Prendió aquello que conocía como la vida. Después en la Biblia dice que Dios ha puesto en nosotros ese espíritu, esa alma y ese cuerpo. ¿Pero qué pasa? Que nosotros cuando vemos que tenemos este cuerpo, pensamos que dentro de él no hay nada. Pero es tan poderoso lo que llevamos dentro, que cuando Dios, como dice la Biblia, dice al espíritu que vaya a él, nuestro cuerpo queda inerte. Porque la vida no le corresponde a mi cuerpo. La vida le corresponde a mi alma y a mi espíritu. Por eso cuando el alma y el espíritu se desprenden, este bagazo, este hombre que conocemos, este hombre que pensamos que es eterno, queda sin vida, sin función y sin movimiento. Pero la Biblia establece que Dios ha puesto en el hombre eternidad sin que el hombre alcance a entender qué es lo que tiene. Y algunas traducciones dicen que el hombre no llega a descubrir. Hay personas que mueren, que pasan por la vida y no se dan cuenta que lo más importante era su alma. No se dan cuenta que lo más valioso no era el cuerpo, no era la carne. Porque para este cuerpo está establecido que hay un tiempo determinado y que después la muerte llegue a él. Pero el alma, el alma es inmortal y siendo el alma inmortal debemos notar como si lo fuera. Porque cuando estamos pensando que esta vida jamás se va a terminar se nos termina el tiempo para darle vida a nuestra alma. Y por eso todo el mundo está de acuerdo. Todo aquel que se ha acercado a la muerte sabe que a usted le hacen una pregunta inmediatamente le hacen esa pregunta usted a veces tarde en responder. Pero si usted se ha visto al borde de la muerte usted sabe que como si fuera sacado de ciencia ficción toda su vida pasa en fracciones de segundos por su cara. Toda su vida empieza a moverse como si fuera un relato rápido de todo lo que había hecho. Porque aunque la gente quiera ignorar aunque la gente quiera quitar mérito todo el que está aquí sabe que tiene algo en su interior que le impide que necesita ser saciado. Y hay mucha gente intentando saciar esa alma con vicio con droga con prostitución y sabe que el alma sigue vacía. Porque es que no la llevan delante de su creador. Esa alma solamente la llevan donde cosas vacías y cuando la llevamos a ese vacío el alma no siente el espacio para hallar la tranquilidad. Por eso la gente dice yo tengo un vacío en mi corazón. Yo tengo algo tan profundo que aunque no sabemos donde está el alma pero si sabemos todo el que está aquí todo el que está escuchando sabe que ha experimentado esa sensación. Que cuando estuvo en el mundo se dio cuenta que tenía un vacío insaciable pero hoy podemos levantar las manos y decir gracias Señor porque tú has saciado mi vida con tu vida. y es por eso que acercándose a la muerte que todo aquel que ha tenido un encuentro con la muerte todo aquel que se ha acercado a ese límite sabe que cuando la muerte está cerca hay mucha gente en este lugar que usted le pregunta acerca de su convicción de su creencia y ellos y ellos le pueden testificar no porque alguien le contó no porque alguien le contó un cuento de hadas sino porque ellos mismos han experimentado esa sensación de estar al borde o cruzar del otro lado. Y por eso las historias estudiaba durante meses estas historias acerca de la gente cuando está cerca de la muerte de personas que murieron y encontramos escritores encontramos personas que decían yo soy un médico respetado escritor de un libro muy famoso pero algo me llamó la atención en mis años viendo personas morir en mis años viendo personas pasar por esta vida yo veía que estas personas que morían estas personas que se acercaban a la muerte un día vi un rostro de una persona que estaba muy espantada otro día vi un rostro de una persona que su cara era de impresión que su cara era como que había visto un monstruo ese era su rostro antes de morir esto lo llevó a estudiar y empezó a recopilar información empezó a sacar información y a notarlas empezó a ver de donde procedía cada persona de esa y se dio cuenta que los aquellas creencias que la gente tiene cuando las personas llegaban al borde de la muerte o morían su cara se quedaba como que habían entrado a un lugar de terror a un lugar de espanto como si lo último que su rostro que su cara pudiera hacer fuera decir tengo miedo y él veía que aquellas personas que se acercaron que se acercaban a él que le decían antes de morir le decían mire yo soy católico yo soy de Buda yo soy musulmán y a la misma cara de sufrimiento ese doctor no leyó la Biblia usted que no le hace caso a la Biblia ese doctor no leyó la Biblia solamente leyó la mirada de la gente y con la mirada pudo correr a una iglesia y entender cuando vio que habían personas que cuando se acercaban a la muerte estaban sonrientes pudo entender que había algo que ellos veían que era diferente pudo entender que lo que ellos veían es lo que ella todo el mundo se atemoriza al ver la muerte todo el mundo siente pánico pero él no sentía ese pánico él no sentía esta gente no sentía ese terror esta gente se sentía confiado y entonces tiene sentido lo que el apóstol Pablo dice para mí el vivir es Cristo y el morse es ganancia cuando sabemos donde va el alma cuando muera tenemos la certeza de que pase lo que pase aunque Dios ha depositado el tesoro en vaso de barro lo ha depositado en fragilidad como nosotros aunque Dios ha hecho eso nosotros sabemos que aunque el tesoro está en vaso de barro pero quien guarda el tesoro quien guarda mi vida quien guarda la siente Espíritu Santo de Dios quien guarda mi vida es Dios por eso aunque me pare al volte de la muerte por eso aunque me pare cerca de la muerte y la muerte me derribe en la cara que siento que mi vida está segura 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 en Dios y que Satanás no la puede tocar que Satanás no la puede tocar y seguía y seguía viendo más habían personas que decían yo creo que la gente después de muerto puede volver a la vida y así era amado teníamos médicos tan buenos que después que la gente moría esa gente podía traerlo a la vida después que los médicos decretaban muerte anoten la hora está muerto había médicos que habían llegado al conocimiento de que podían volver a la vida aquellas personas y lo hacían podían hacerlo pero lo que los médicos no han podido hacer es que después que esas personas vuelven a la vida evitarles la muerte nuevamente porque tú no puedes prevenir ochenta veces pero estás establecido que el hombre muera una vez y después viene el juicio y por eso no importa las veces que tú digas la ciencia avanzado a mí no me importa lo que usted está predicando la ciencia ya es capaz de resucitarme es capaz de resucitarte pero no es capaz de darte vida pero veía más había unos médicos que lo que decía era si tuvo un accidente como quiera en el dos mil veintidós dos mil veintiuno un montón de países con dinero pagando millones y millones de dólares porque después que el hombre hace tantas cosas después que el hombre se hace tan próspero se da cuenta que lo que está montonando no sabe ni para quién será por eso el hombre se da cuenta que las cosas que está haciendo en un momento determinado de su vida dice ya estoy cerca de la muerte y no vale dinero no vale lo que se tenga no vale nada solamente vale que la muerte está tocando a tu puerta y vemos esto que cuando estos doctores un grupo de científicos un grupo de científicos de diferentes naciones de diferentes lenguas todos en colaboración para hacer lo que Dios ha estado haciendo desde el día uno tal vida y no han podido pero Dios lo ha estado haciendo siempre de hecho cuando Dios formó al hombre era solamente un muñeco pero como Él es el dador de la vida y la gente no quiere darse cuenta Él lo que hizo fue allí que sopló vida sobre ese hombre Dios está soplando vida desde el principio la gente no se da cuenta de lo que Dios está haciendo por eso Eclesiastes dice que Dios ha puesto eternidad en el hombre pero el hombre no entiende lo que hay en él no entiende si no entendiera no estuviera perdiendo su tiempo porque supiera que el tiempo que tiene está contado y que tiene una vida que es inmortal que es la vida del alma y que cuando yo muera no importa donde me tiren no importa donde me pongan por eso el relato dice que había un hombre que se vestía de cultura que se vestía de lino fino que hacía banquetes pero que un día la muerte tocó a su casa y aunque le hicieran el funeral más lindo aunque le hicieran el funeral con más flores aunque le hicieran el funeral más hermoso que usted ya podía ver ninguna palabra que se diga ahí nada que se diga ahí va a sacar su alma de donde él la llevó también habla de un joven que se llama Lázaro el cual dice la Biblia que intentaba comer de lo que caía de la mesa dice que él murió y fue al seno de Abraham ahora estos dos hombres el rico por su riqueza no importa porque lo que la gente no sabe es que una vez la muerte toca tu casa tú sigues vivo sigues con conciencia por eso él le dice él alcanza a ver de lejos y le dice Padre de Abraham ten misericordia de mí manda a Lázaro lo conoció no perdió la conciencia estaba consciente de lo que estaba haciendo estaba consciente de lo que estaba pasando con su alma pero los banquetes pero el libro fino pero su vestida la púlpida le estaban impidiendo a él que tenía un alma dentro de espíritu santo de Dios le estaban impidiendo que él supiera que dentro de él había un alma que tenía que salvar y ahora está en un lugar de tormento y en ese lugar de tormento donde está el testimonio de un alma perdida le dice Padre Abraham dile que aunque sea la punta del dedo con la punta del dedo no es suficiente que no necesito mucho solamente necesito que él moje sus dedos porque es que es insoportable aquí Satanás está tendiendo trampa Satanás está haciendo que tú descuides de lo inmortar en ti él está intentando que tú te descuides de lo que es permanente él está intentando que tú un día te despiertes como el hombre rico te despiertes en ese lugar donde no puedes hacer nada pero la respuesta fue fuerte le dice hay una gran cima entre nosotros la gente no sabe esto pero debe saberlo hay una gran cima entre nosotros y Lázaro no puede pasar allá ni tampoco yo puedo porque esa cima la pusiste tú la gente debe entender que esa cima entre Dios y tú la estás poniendo tú olvídate de estos disparates yo quiero que la gente entienda yo quiero que los amigos entiendan que entiendan esta gran verdad pero oigan ya cuando él no puede ya sanar su vida le dice por favor Espíritu Santo de Dios le dice por favor si no puedo hacer nada por mí Espíritu Santo de Dios yo tengo cinco hermanos yo tengo cinco hermanos que me permanecen vivo si por mí no se puede hacerlo por ellos si ellos me ven venir de la muerte ellos van a entender que esto es verdad Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios ellos van a entender que esto es verdad que la verdad pastora lo que predicábamos que era cierto lo que ellos decían que era cierto lo que ellos predicaban todos los días de la semana era cierto pero mírame ahora donde estoy donde no puedo hacer nada por mi vida no puedo hacer nada por mi alma y mi alma se está perdiendo y mi alma está sufriendo porque viví como que no fuera a morir y morí como si no hubiese vivido por favor por favor deja que yo pase manda a alguien a que le predique y él le dice a Moisés y a los profetas tienen mira no están viendo aquí predicando y aún así no lo entienden nos ven profetizando acerca de todo lo que pasa y aún así no lo entienden nos ven a hablar de tantas cosas profetizamos perenetas profetizamos filamen profetizamos pandemia espíritu santo de Dios profetizamos tantas cosas y aún así nadie lo entiende la gente se manda cuando ve cuando suena la alarma de tsunami un corre corre usted lo ve en Indonesia usted lo ve en Asia usted lo ve corriendo corriendo corren 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 pero nadie se da cuenta que todo que todo lo que está pasando que todo lo que ha pasado la Biblia lo dijo antes y la gente quiere echarle quiere echarle desmeritar lo que hacemos dice eso es mentira eso es mentira eso es fanatismo comprobamos ya que después de la muerte no hay nada inmediatamente la persona muere de 4 a 15 minutos el alma se desprende del ser humano el espíritu regresa a Dios que lo dio inmediatamente después de eso lo que sucede con el hombre ellos han dicho la gente vuelve sépalo la gente vuelve alguien lo trajo y cuando vuelven vuelven diciendo yo iba por un lugar de luz y los científicos dicen no era ningún lugar de luz por donde iba eso era los ojos cuando empezaron a desenfocar eso hizo el efecto de túnel y eso fue lo que pasó eso es problema mental de esas personas pero tienen un montón de información si usted se pone a buscar mire se va a dar cuenta que ahí hay información que usted se le erizan los pelos como dicen si es eso es lo que pasa que la ciencia establece que el cerebro libera una sustancia y por eso los cristianos dicen que ven a Dios y yo les voy a hacer una pregunta en esta noche eso es verdad lo que ustedes dicen un aplauso pero que pasa cuando el cerebro deja de oxigenarse y se muere que la sangre deja de bombear el oxigeno que necesita cuando el corazón se para si no le pasó donde en que cerebro se le guardó en que parte de su cabeza se le guardó la información si el cerebro estaba desconectado donde se guardó la data si el cerebro estaba apagado como se cuentan esas historias tan largas esas historias que la gente cuando lo devuelven de la muerte tienen donde la almacena si el cerebro estaba afuera donde se guardan esas cosas que tu mente no ha podido descifrar donde se guarda esa información por eso es que la Biblia dice que cuando al mártir Esteban lo apedraban él decía veo los cielos abiertos y aunque lo que le estoy diciendo no es sacado de la Biblia es sacado de lo que usted lee pero sacado de mi Biblia es esto cuando él fue a la Biblia todo el día veo los cielos abiertos y veo a Jesús sentado a la diestra de Dios y aunque ustedes quieran decir que es mentira la Biblia y su ciencia y lo que ustedes le quieran creer lo confirma por eso antes de que se acaben tus días antes de que se acaben tus días sobre la tierra debes de entender que tienes un alma que salvar lo ponemos de pie a diferencia de lo que predica de lo que predican las demás religiones a diferencia de lo que se predica por ahí nosotros no predicamos un mensaje vacío esos líderes religiosos hablaban bonito demasiado yo diría ellos solamente tienen un problema que esas personas que hablaban con esa elocuencia están muertas pero nosotros a quien le seguimos es a un Dios que levantó a Jesús entre los muertos y aunque ellos están creyendo en muchas cosas nosotros creemos en un Dios vivo y usted me dirá cuál es la garantía que la tumba está vacía la garantía que después de que la tumba vacía la garantía es que cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro Espíritu Santo de Dios le dijo quiten la piedra pero cuando Marta y María llegaron esa mañana la piedra estaba quitada él no necesita que le muevan la piedra Espíritu Santo de Dios él no necesita que le muevan la piedra Santo eres Dios y no necesita que la piedra sea removida por nadie él la puede remover él puede quitar la piedra de tu vida sin ayuda de nadie él tiene la autoridad él tiene el poder suficiente de la piedra de tu vida Espíritu Santo traigan a los adoradores Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios él no necesita que le muevan la piedra por él de agua en agua entraba el cielo sacerdote entraba una vez al agua una vez y llevaba aquellos aquellos sacrificios que eran necesarios para espiar nuestros pecados él lo llevaba adelante año tras año pero cuando Jesús murió lo que pasó allí fue tan grave tan grande que la tierra empezó a sacudirse la tierra empezó a moverse empezó a haber un movimiento en la tierra y el velo el velo se rosco hasta abajo y como esta colpina Espíritu Santo de Dios como esta colpina por ese lugar pasaba el sumo sacerdote pero cuando él murió él le dijo a todo aquel que creyó tienes acceso al plano de Dios tienes acceso al plano de Dios tienes acceso al plano de Dios se rascó al plano el cielo se oscureció pero no se quedó ahí no se pudo quedar ahí la gente empezó a decir este hombre no era un profeta cualquiera este hombre no era cualquier cosa le voy a decir quien era Jesús aquella intrusión que había en su cabeza rey de los judíos rey de los judíos no fue lo único que se clavó allí ellos pensaron que estaban clavando sobre su cabeza una palabra pero lo que se estaba clavando allí era el acta de los decretos que pensaba en nuestra compra eso era lo que él estaba clavando eso era lo que estaban maldichando y aquellos pecados que teníamos los anuló pero no solamente los anuló sino que a quien lo tenía a quien tenía delegada la función de perseguirlo y los exhibió públicamente los exhibió públicamente y les dijo lo que ustedes creen que son de razón porque tú eres prestador de la vida y lo que sea que ustedes piensen que van a ser en contra de este mundo se equivocaron porque aquí está la vida Espíritu Santo de Dios quiero invitar a los amigos a este lugar yo creo que si estuvieran corriendo en esta noche ya estuvieran todos aquí delante donde están los músicos ya no estuvieran ya nadie estuviera sentado todo estuvieran aquí delante Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios póngase de pie a iglesia y levante su pado al cielo Espíritu Santo de Dios vienen los amigos quiero que te vaya Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios estamos tomando dominio de todo este lugar en esta hora a la que venga a Jesús que tengan la carga de la silla Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios vienen los amigos vienen los amigos todo lo que ves que no prepara Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios yo soy la solamente te decía el Señor que te salva las salvas salva las salvas de la fe y Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Mónico y suficiente salvador